PASARÁN Los áños, verán los ástas. La luz de la luz, la luz de la luz. Como la esperta, la vida, la vida, la vida, la vida. Yo morí un ángel de cristal junto a tu serán. Nadie debería sospechar que la madera. Tienes diez años, verán los ángeles de esta manera. Tienes diez años, verán los ángeles. Tienes diez años, verán los ángeles de esta manera. Tienes diez años, verán los ángeles. Tienes diez años, verán los ángeles de esta manera. Tienes diez años, verán los ángeles de esta manera. Tienes diez años, verán los ángeles de la luz. ¡Gracias!